¡Padre! ¡Voy! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Que ya he acabado el Oregón, padre. ¡Hala, pues! ¿A qué te ha gustado? ¡No, padre! Hoy me ha dado mucho miedo, padre. ¿Que te ha dado miedo? ¡Me cago en la leche estos modoros del Oregón! ¿De qué iba, pues? Pues era un niño que se le aparecían deportistas de élite y le daban unos sustos que te cagas y le pedían cosas y el niño no sabía qué hacer. Pero, cariño, que eso es ciencia fricción, que a ti no se te va a parecer nadie y no te preocupes, que se te va a parecer a ti, cariño. ¡Las de mi pueblo, que me tienen la envidia! A veces se me aparece. Las oigo susurrando a mi lado. ¡Shh! ¡Ahora hay una aquí! ¡A mi lado! Me dice... ¡Marí Ramona, eres muy guapa! Me haría mis tetas por ser como tú. ¡Tira por ahí! ¡Tira, modorra! ¿Pero dónde está ella? Se me aparecen por la envidia. ¡Padre, mire! Ahora hay otra a los pies de mi cama. Mire, me está mirando y me dice... ¡Marí Ramona, eres muy mágica de cara! ¡Y como persona eres excepcional! ¡Me cago en la puta que suerte tienes! ¡Eso me dice la asquerosa! ¡Vete! ¡Vete que a la mierda! ¡Vamos, nos vemos! ¡Fuera, guarro! ¿Todavía la ves ahora, cariño? Sí, está ahí, a mi lado. Quiere tocarme el pelo, como lo tengo tan suave. ¡Déjale tocarte! ¡Pero padre! ¡Que te envidia el marí Ramona! ¡Déjales! ¡No te niegues! ¡Entrégate! ¡Que te contemplen en toda tu grandeza! ¡Que te admiren! ¡Solo así se irán! ¡Es verdad! ¡Contempladme! ¡Estoy aquí! ¡Envidiarme! Ya está, ya se han ido. Me han envidiado y se han marchado. Tenía usted razón, padre. ¡Es claro que sí, hombre! ¡Estás mejor! ¡Sí, padre! ¡Padre! ¿Puede venir un momentito? ¿El qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Pero para qué haces eso ahora?! ¡Ya está! Tenía que comprobar que no era usted una de ellas de las del pueblo camufladas, padre. ¿Pero cómo voy a ser yo una de las del pueblo? Una de las del pueblo no. Pero a lo mejor estaba usted muerto desde el principio. No la casques. Ahí lo dejo. Buenas noches. Me cago en la leche. Pues si no... Si no pulso... ¡Ni aliento! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah!